Hola, hola, para. Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Bueno, toca hacer el vídeo de las actrices, ¿vale? El recorrido a través de la historia de los premios Oscar de todas las actrices ganadoras en la categoría de Oscar a la mejor actriz principal. A modo de introducción, luego me alargo mucho, no sé, no sé, venga, es rápido. Casi todas las consideraciones que hice para el vídeo de los actores valen para el de las actrices, es decir, la forma que tienen los académicos de premiar es muy similar, pero he encontrado... A ver, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, el Oscar Show White. En el caso de las actrices, solo en los más de 90 años de Oscars, solo ha habido una actriz de raza negra que ha ganado el Oscar a mejor actriz principal. Me refiero a Halle Berry por su impresionante trabajo en Monsters Ball. Vaya, una. En actrices de reparto sí que hay, sí que hay bastantes más. Está Lupi Goldberg, está Lupita en John Goh, está Viola Davis, está Monique, está Hattie McDaniel, está Jennifer Hudson, vale, sí que hay más. Pero en la categoría principal de Oscar a mejor actriz, solo una persona de raza negra que es Halle Berry, muy merecido. Lo del ombliguismo y sobre todo actores norteamericanos o ingleses hablando en películas en inglés, o sea, protagonizando películas de habla inglesa, pues es también prácticamente todas. Solo hay dos actrices que han ganado el Oscar por películas de habla no inglesa. Me refiero a Sofía Loren en Dos Mujeres, ¡buah! ¡Qué película! ¡Qué película increíble de Vittorio de Sica! Y a Marion Cotillard por La Vie en Rose, que están habladas en italiano y en francés, ¿vale? El resto, todo inglés. Pero sí que hay algo muy interesante, muy interesante, viéndome toda la lista de películas y de los papeles de las actrices. Y es que realmente es alucinante cómo ha cambiado la vida. Es decir, cómo ha cambiado el rol de la mujer en el cine como un claro espejo del rol de la mujer en la sociedad. Es increíble. Es decir, si tú comparas los Oscars de Louis Rainer en El Gran Thigfield, de Ginger Rogers en Espejismo de Amor, o de Loretta Young en Un Destino de Mujer, ¿no? Todos premios de los años 30-40. Papeles de grandes interpretaciones, sin duda, pero que los roles que interpretan son papeles supeditados al hombre protagonista. Y eso es así. Hay una diferencia abismal en cuanto llegan los 60 y los 70 y encontramos ya a mujeres libres, fuertes, empoderadas, con papelazos como el de Julie Christie en Darling. Increíble, Julie Christie en Darling. El de Patricia Neal en Hood, el más salvaje entre mil. El de Jane Fonda en Clute, para los amigos. Y yo que sé, incluso en una comedia romántica como es maravillosa, de un toque de distinción, el Oscar de Glenda Jackson. Es impresionante cómo ya aquí las mujeres son las absolutas protagonistas. De la película y son mujeres que deciden qué hacer y cómo hacer y cuándo hacerlo con total libertad. Nada que ver con los roles de los Oscars de los primeros años del cine. En ese aspecto ya digo que es un espejo y es muy, muy, muy llamativo. Respecto a grandes actrices que nunca han ganado el Oscar, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. Hay dos cosas que me dan mucha atención. La primera es que el gran retratista de mujeres, el primer gran rompedor, el maestro absoluto del melodrama clásico norteamericano, como es Douglas Sirk, clásico, súper moderna, sus películas. Sus actrices nunca ganaron un Oscar. Y pienso en Janet Whitman en Solo el cielo lo sabe, en Janet Whitman de nuevo en Obsesión, en Lauren Bacall en Escritos sobre el viento y en Lana Turner en Imitación a la vida. Todo enorme. Son unos papeles increíbles de mujeres, de los mejores escritos en la historia del cine, de ese gran director que era Douglas Sirk y sin embargo nunca vieron el Oscar. Y en el otro lado, bueno, me parece increíble que una actriz como Gina Rowlands no tenga un Oscar. Gina Rowlands puede ser la mejor actriz de la historia del cine, la protagonista de la espíritu de John Cassavetes, es increíble por todas sus películas. Es que me da igual Opening Night, que Una mujer bajo la influencia, que Corrientes de Amor, es que me da absolutamente igual. Grandes actrices que no habían ganado el Oscar, pues la más llamativa sería Deborah Kerr, que tuvo seis nominaciones al Oscar y no ganó ningún premio. Pero bueno, que también podrían estar, pues desde Glenn Close, Catherine Deneuve, Amy Adams, Sarah Gardner, Robbie Schneider, Isabel Uppert o Vera Miles, por citar algunas de las que nunca ganaron el Oscar a Mejor Actriz Principal. Y he hecho aquí... Ya está, ¿no? Estará la intro, estará la intro. Sí, yo creo que está bien, ¿no? ¿Vero? Yo creo que está bien, sí, sí. ¿Qué tal, Vero? Es domingo. Aquí no hay luz, aquí sí. Venga, vamos con la lista, vamos con todas estas maravillosas actrices y empezamos en 1928 en 3, 2, 1... 1928, Janet Gaynor gana por tres películas, por tres. Por el séptimo cielo, por amanecer y el ángel de la calle. Bueno, la maestra de amanecer es de Murnau y las otras dos son de Frank Borzague, también otro maestro. A partir de entonces los Oscars pusieron una norma que esto no podía volver a pasar. 1929, Mary Pickford por Coqueta, Coquette, de Sam Taylor. 1930, Norma Shearer gana por La Divorciada, de Divorcee, de Robert Z. Leonard. 1931, Mary Dressler gana por Fruta Amarga, Min and Bill, de George Hill. 1932, Helen Hayes gana por El Pecado, de Madeleine Claudette, de Edgar Selwyn. 1933, primer Oscar, para Katherine Hepburn, por Gloria de un día, Morning Glory, de Lowell Sherman. 1934, Claudette Colbert, por Sucedió una noche, It Happened One Night, de Frank Capra. 1935, Bette Davis gana por Peligrosa Dangerous, de Alfred E. Green. 1936, Louis Rainer gana por El Gran Thigfield, de Great Thigfield, de Robert Z. Leonard. Y en 1937, repite Louis Rainer, por La Buena Tierra, de Good Earth, de Sidney Franklin. 1938, Bette Davis, de nuevo, gana por Jezabel, Jezebel, de William Wyler. 1939, Vivian Lake, se hace con el Oscar Por lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, de Victor Fleming. Estaba nominada Greta Garbo, por Ninochka, que me encanta. 1940, Ginger Rogers, por Espejismo de Amor, Kitty Foyle, de Sam Wood. Para mí el Oscar, ese año, tenía que haber sido para Joan Fontaine, por Rebeca, de Alfred Hitchcock. Pero bueno, la cosa se arregló el año siguiente, porque sí que ganó Joan Fontaine, en 1941, por Sospecha, Suspicion, de nuevo, de Alfred Hitchcock. 1942, Greer Garson, gana por la señora Minnie Bear, Miss Minnie Bear, de William Wyler. 1943, que bien está aquí Jennifer Jones, por la canción de Bernadette, The Song of Bernadette, de Henry King. 1944, Ingrid Berman, gana por Luz que agoniza, Gaslight, de George Cukor. Es un Oscar muy merecido el de Berman, pero estaba nominada ese año Barbara Stanwyck, por esa obra maestra que es Perdición, de Billy Wilder. 1945, Joan Crawford, uno de los grandes primeros papeles femeninos poderosos de la historia del cine, por Alma en suplicio, Mildred Pierce, de Michael Curtis. 1946, Olivia de Haviland, gana por Vida íntima, de Julian Norris, To Each His Own, de Mitchell Leysen. Es el año de Jennifer Jones, que estaba nominada por Duelo al Sol, de King Vidor. 1947, Loretta Young, gana por Un Destino de Mujer, de Farmer's Daughter, de H.C. Potter. 1948, Jane Wyman, gana por Belinda, Johnny Belinda, de Jeanne Negulesco. 1949, Olivia de Haviland, segundo Oscar, gana por La Heredera, de Harris, de William Wyler. 1950, Judy Holliday, gana por Nacida Ayer, Born Yesterday, de George Cukor. Era un año tremendo, porque están nominadas por Eva al Desnudo, tanto Ann Baxter como Beth Davies. Ann Baxter y Beth Davies, las dos están increíbles en Eva al Desnudo. Y, por supuesto, Gloria Swanson, por El Crepúsculo de los Dioses, de Billy Wilder. 1951, gana Vivian Lake, por su papelazo en un tranvía llamado Deseo, A Streetcar Named Desire, de Elia Kazan. 1952, Shirley Booth, por Vuelve Pequeña Sheba, Come Back, Little Sheba, de Daniel Mann. 1953, Oscar Maravilloso, para Audrey Hepburn, por Vacaciones en Roma, Roman Holiday, de William Wyler. Aquí está nominada Deborah Kerr, por De Aquí a la Eternidad. 1954, el Oscar es para Grace Kelly, por La Angustia de Vivir, The Country Girl, de George Seaton. Está nominada Audrey Hepburn, por Sabrina, que es una américa que me encanta. Y Jane Wyman, por Obsesión. 1955, gana Anna Mañani, la mamma del cine italiano, magnífica actriz, por una película, eso sí, en habla inglés, A La Rosa Tatuada, The Rose Tattoo, de Daniel Mann. 1956, Ingrid Bergman, segundo Oscar, gana por Anastasia, de Anatoly Lidbach. 1957, la enorme Joan Woodward, gana por Las Tres Caras de Eva, de Three Faces of Eve, de Nunalee Johnson. 1958, Susan Highward, gana por Quiero Vivir, I Want to Live, de Robert Wise. Era probablemente el año de Elizabeth Taylor, que estaba nominada por La Gata sobre el Tejado de Zinc. 1959, magnífica Simone Signoret, actriz francesa, gana por un lugar en la cumbre, Room at the Top, del maestro Jack Clayton. Fue sorpresa el Oscar de Signoret, porque era el año de la peli, de repente el último verano, que están nominadas tanto Katherine Hepburn como Elizabeth Taylor, la magnífica película de Mankiewicz. 1960, Elizabeth Taylor, gana por Una Mujer Marcada, Butterfield Eight, de Daniel Mann, el año que estaba nominada Shirley MacLaine por El Apartamento. 1961, Sofía Loren hace historia por ganar el Oscar en Dos Mujeres, de Vittorio de Sica. Como digo, primer Oscar para una actriz en una película de habla no inglesa. Un año increíble, porque estaba nominada Audrey Hepburn por Desayuno con Diamantes y Natalie Booth por Esplendor en la Hierba. 1962, Anne Bancroft gana por El Milagro de Anna Sullivan, de Miracle Worker, de Arthur Penn. Era el año de qué fue de Baby Jane, que estaba nominada Bette Davis, que si habéis visto Feud, la serie, la miniserie, ya sabéis que había un pique tremendo entre Bette Davis y Joan Crawford, que Bette Davis estaba nominada. Hizo de todo Joan Crawford para que no lo ganara y lo ganó Anne Bancroft por El Milagro de Anna Sullivan. 1963, Patricia Neal, magnífica Patricia Neal, gana por Hutt, El Más Salvaje entre Mil, Hutt, de Martin Reed. Esta peli me vuelve loco. 1964, Julie Andrews gana por Mary Poppins, Mary Poppins, de Robert Stevenson. 1965, gana Julie Christie, que está increíble en Darling, de John Schlesinger. Una película, vamos, obra maestra absoluta. Está englobada dentro de lo que vendrían a ser los nuevos cines de Europa de los años 60 dentro de Gran Bretaña. Maravillosa. Estaba nominada Julie Andrews por Sonrisas y Lágrimas. 1966, Elizabeth Taylor, por Quien teme a Virginia Woolf, Who's Afraid of Virginia Woolf, de Mike Nichols. Estaba nominada ese año a Nuca y Me, por Un Hombre y una Mujer, una película deliciosa. 1967, Katherine Hepburn gana por Adivina Quién Viene Esta Noche, Guess Who's Coming to Dinner, de Stanley Kramer. Estaba nominada Anne Bancroft, por El Graduado, y Faith Dunaway, por Bonnie and Clyde. 1968, hay un exaequo, hay doble Oscar, empataron en número de votaciones, tal cual. Katherine Hepburn, por El León en Invierno, The Lion in Winter, de Anthony Harvey. Y Barbara Streisand, por Funny Girl, de William Wyler. Las dos películas me parecen maravillosas. 1969, Oscar para Maggie Smith, por Los Mejores Años de Miss Brody, The Prime of Miss Jean Brody, de Ronald Nimm. En 1970, el primer Oscar, para la británica Glenda Jackson, por Mujeres Enamoradas, Women in Love, de Ken Russell. Maravillosa película. 1971, Jane Fonda, por Clute. Clute, si queréis, lo que prefiráis, es Clute. Pero bueno, de Alan J. Pacula. 1972, maravillosa, increíble, tremenda. Liza Minnelli gana por Cabaret, de Bob Fosse. 1973, segundo Oscar para Glenda Jackson, por Un Toque de Distinción, a Touch of Class, de Melvin Frank. Estaba nominada Ellen Burstyn, por El Exorcista. Y en el 74, lo ganó Burstyn, pero ya por una peli de Martin Scorsese, por Alicia Ya No Vive Aquí, Alice Doesn't Live Here Anymore. Y estaba nominada Gina Rowlands, por Una Mujer Bajo la Influencia. 1975, Louise Fletcher, tremenda, en Alguien voló sobre el nido del cuco. One Flew Over the Cuckoo's Nest, de Milos Forman. Estaba nominada Isabella Gianni, en la magnífica diario íntimo de Adele Hachem. 1976, Faye Dunaway gana por Network, Un Mundo Implacable, Network, de Sidney Lumet. Estaba nominada Lee Fulman ese año, por Cara a Cara al Desnudo. Talia Shire, por Rocky. Y Sissy Spacek, por Carrie. Grandísimo año, en 76. 1977, gana Diane Keaton, nuestra Annie Hall, de Woody Allen. 1978, segundo Oscar para Jane Fonda, por El Regreso, Coming Home, de Hal Ashby. Está nominada Ingrid Berman, por Sonata de Otoño, de Inmar Berman. 1979, Oscar para Sally Field, por Norma Rae, de Martin Reed. 1980, Sissy Spacek, gana el Oscar por Biopic, Quiero Ser Libre, Call Miner's Daughter. Biopic de Loretta Lynn, de Michael Aptet. 1981, cuarto Oscar, Historia del Cine, Historia de la Interpretación, Historia de los Premios. Katherine Hepburn, por En el estanque dorado, en Golden Pond, de Mark Rydell. 1982, Meryl Streep, gana por La decisión de Sophie, Sophie's Choice, de Alan J. Pacula. 1983, el Oscar es para Shirley MacLaine, por La fuerza del cariño, Terms of Endearment, de James L. Brooks. 1984, segundo Oscar para Sally Field, En un lugar del corazón, Places in the Heart, de Robert Benton. 1985, Geraldine Page, gana el Oscar por Regreso a Bountiful, The Trip to Bountiful, de Peter Masterson, que quizás debía haber sido para Meryl Streep, por Memorias de África. 1986, Marlene Madeline, la actriz sorda, gana por Hijos de un Dios menor, Children of a Lesser God, de Randa Haynes. Está nominada Sigourney Weaver, por Aliens. 1987, el Oscar es para Cher, por Hechizo de Luna, Monstruo, de Norman J. Wison. Me encanta a Cher en Hechizo de Luna, pero es que es el año de Holly Hunter, en Al filo de la noticia. 1988, Jodie Foster, gana por Acusados, The Accused, de Jonathan Kaplan. 1989, el Oscar es para Jessica Tandy, por Paseando a Miss Daisy, Driving Miss Daisy, de Bruce Beresford. Estaba nominada Michelle Pfeiffer, por los fabulosos Baker Boys, y Isabella Gianni, por Camille Claudel. 1990, gana Kathy Bates, por Misery, de Rob Reiner, del año de Pretty Woman. Nada que ver la Julia Roberts de Pretty Woman con la Kathy Bates de Misery. 1991, segundo Oscar para Jodie Foster, por El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs, de Jonathan Demme. Parecía ese año que el Oscar iba a ser o para Gina Davis o para Susan Sarandon, las protagonistas de Thelma y Luis. 1992, el Oscar es para Emma Thompson, por Regreso a Hogwarts End, de James Ivory. 1993, Holly Hunter, gana por El piano de piano, de Jane Campion. 1994, el Oscar es para Jessica Lange, por Las cosas que nunca mueren, Blue Sky, de Tony Richardson. 1995, Susan Sarandon, gana por Pena de muerte, Dead Men Walking, de Tim Robbins. 1996, Fargo, gana Frances McDormand, la película de los hermanos Coen. Está nominada Emily Watson, que está increíble en Rompiendo las Olas, pero bueno, Fargo es Fargo. 1997, Helen Hunt, gana por Mejor Imposible, As Good As It Gets, de James L. Brooks. 1998, Gwyneth Paltrow, da la sorpresa y se hace con el Oscar por Shakespeare in Love, de John Madden. Está nominada a Cate Blanchett, por Elizabeth. 1999, el Oscar es para Hilary Swank, por Boys Don't Cry, de Kimberly Pierce. Y en el año 2000, Oscar para Julia Roberts, por Erin Brockovich, de Steven Soderbergh. 2001, por fin Halle Berry, gana el Oscar por Monsters Ball, de Mark Forster. 2002, el Oscar es para Nicole Kidman, por Las horas, The Hours, de Stephen Daldry. 2003, el Oscar es para una muy caracterizada, Charlize Theron, por Monster, de Patty Jenkins. Está nominada Naomi Watts, por 21 gramos ese año. 2004, segundo Oscar para Hilary Swank, intocable en Million Dollar Baby, de Clint Eastwood. 2005, el Oscar es para Reese Witherspoon, por En la cuerda floja, Walk the Line, de James Mangold. 2006, el Oscar es para Helen Mirren, en The Queen, de Stephen Frears. Ese año está nominada Penélope Cruz, por Volver, de Almodóvar. 2007, Marion Cotillard, gana por La vida en rosa, la bien rose, de Olivier Dahan. 2008, el Oscar es para Kate Winslet, por The Reader, el lector, de Stephen Daldry. Está nominada Melissa Leo, que ese año está increíble en Frozen River. 2009, increíble pero cierto, gana Sandra Bullock, por The Blind Side, de John Lee Hancock. 2010, gana el Oscar, Natalie Portman, por Cisne Negro, Black Swan, de Darren Aronofsky. 2011, Meryl Streep, gana el Oscar, por La Dama de Hierro, de Iron Lady, de Philila Lloyd. 2012, el Oscar es para Jennifer Lawrence, por El lado bueno de las cosas, Silver Linings Playbook, de David O. Russell. Hubiera sido precioso, precioso, que ese año lo ganara Emmanuel Riva, por Amor, de Janeke. Pero, bueno, Jennifer Lawrence está genial en el lado bueno de las cosas. 2013, Cate Blanchett, gana por Blue Jasmine, de Woody Allen. 2014, el Oscar es para Julianne Moore, la gran Julianne Moore, que gana por Siempre Alice, Still Alice, de Richard Glaser y Wash Westmoreland. 2015, el Oscar es para Brie Larson, por La Habitación Room, de Lenny Abrahamson. 2016, Emma Stone, gana el Oscar por La La Land, de Damien Chassel, está nominada ese año Isabel Hupert, por Elle, de Berjo Eben, obra maestra absoluta. 2017, Frances McDormand, gana por Tres Anuncios en las afueras, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, de Martin McDonagh. 2018, Olivia Colman, gana por La Favorita, The Favourite, de Giorgos Lanzimos. Y 2019, el año pasado, ganó René Thelweger, por Judy, de Rupert Gold. Y las nominadas a Mejor Actriz en los Oscars de 2021 son Viola Davis, por La Madre del Blues, Ma Rain is Black Bottom, de George C. Wolf. Andra Day, por los Estados Unidos contra Billie Holiday, de United States vs. Billie Holiday, de Lee Daniels. Vanessa Kirby, por Fragmentos de una Mujer, Pieces of a Woman, de Cornel Bundruxo. Frances McDormand, por No Man Land, de Chloe Zhao. Y Carrie Mulligan, por una joven prometedora, Promising Young Woman, de Emerald Fennell. Ya no hay luz, ¿no? Ya estoy sin luz. Ranking, Katherine Hepburn, con cuatro Oscars de sus doce nominaciones. Ojo, las doce nominaciones de Katherine Hepburn fueron todas actriz principal, no tuvo de reparto. Ya lo dije en el otro vídeo, Katherine Hepburn es la persona con más Oscars en su haber, cuatro. Y con dos Oscars está Meryl Streep, empiezo por Meryl Streep porque tiene 21 nominaciones. De esas 21 nominaciones, dos Oscars principales. Luego tiene un Oscar a Mejor Actriz de reparto por Kramer contra Kramer. Y con dos Oscars a Mejor Actriz principal también están Louise Rayner, Pette Davis, Olivia de Haviland, Vivian Lake, Ingrid Berman, Elizabeth Taylor, Glenda Jackson, Jane Fonda, Sally Field, Jodie Foster, Hillary Swann y Frances McDormand. Y si gana Frances McDormand el Oscar a Mejor Actriz por Nomadland, será su tercer Oscar a Mejor Actriz principal, que todo indica que va a ser así. Bueno, bonito recorrido, bonitas películas, os animo a todos a verlas todas, todas. Bueno, no, ver lo que podáis, ver lo que queráis, sois gente libre, vivimos en libertad de momento, ¿vale? Por ahora. Yo mismo me he estado revisitando estos días algunas de estas películas y, buah, cómo me lo he pasado. Sobre todo la horquilla que hay entre los 60 y los 70, qué personajes, qué películas, qué maravilla. Bueno, pues ya está, se acabaron los Oscars. Pasamos a otra cosa, que estoy con un vídeo, me hace una ilusión, me hace una ilusión tremenda. Un beso muy fuerte, todos y todas. Un beso muy fuerte, todos y todas.